¿Para quién escribo? Me preguntaba el cronista, el periodista o simplemente el curioso. No escribo para el señor de la estirada chaqueta, ni para su bigote enfadado, ni siquiera para su alzado índice admonitorio entre las tristes ondas de música. Tampoco para el carruaje, ni para su ocultada señora, entre vidrios como un rayo frío, el brillo de los impertinentes. ¿Escribo acaso para los que no me leen? Esa mujer que corre por la calle como si fuera a abrir las puertas de la aurora. O ese viejo que se aduerme en el banco de esa plaza chiquita, mientras el sol poniente con amor le toma, le rodea y le deslíe suavemente en sus luces. Para todos los que no me leen, los que no se cuidan de mí, pero de mí se cuidan, aunque me ignoren. Esa niña que al pasar me mira, compañera de mi aventura, viviendo en el mundo. Y esa vieja sentada a su puerta que ha visto la vida, paridora de muchas vidas y manos cansadas. Escribo para el enamorado, para el que pasó con su angustia en los ojos, para el que le oyó, para el que al pasar no miró, para el que finalmente cayó cuando preguntó y no le oyeron. Para todos escribo, para los que no me leen sobre todo escribo, uno a uno y a la muchedumbre, y para los pechos y para las bocas y para los oídos donde, sin oírme, está mi palabra. Pero escribo también para el asesino, para el que con los ojos cerrados se arrojó sobre un pecho y comió muerte y se alimentó y se levantó enloquecido. Para el que se hirió como una torre de indignación y se desplomó sobre el mundo. Y para las mujeres muertas, y para los niños muertos, y para los hombres agonizantes. Y para el que sigilosamente abrió las llaves del gas y la ciudad entera pereció y amaneció un montón de cadáveres. Y para la muchacha inocente, con su sonrisa, su corazón, su tierna medalla y por allí pasó un ejército de depredadores. Y para el ejército de depredadores, que en una galopada final fue a hundirse en las aguas. Y para esas aguas, para el mar infinito, o no para el infinito, para el finito mar, con su limitación casi humana, como un pecho vivido. Un niño entra ahora, un niño se baña, y el mar, el corazón del mar, está en ese pulso. Y para la mirada final, para la limitadísima mirada final, en cuyo seno alguien duerme. Todos duermen. Para el asesino y el injusticiado, el regulador y el naciente, el finado y el húmedo, el seco de voluntad y el íspido como torre. Para el amenazador y el amenazado, para el bueno y el triste, para la voz sin materia, y para toda la materia del mundo. Para ti, hombre, sin deificación que, sin quererlas mirar, estás leyendo estas letras. Gracias.